Bueno, cabrones. Pásatelo bien, ¿eh? Y ve colgando fotos, que te veamos. Eso en el blog. En el blog me voy contando las cosas de Michigan. Sí, bien, bien, tío. Todo muy bien. ¿Y qué tal vosotros por allí? ¿Se han olvidado ya de mí? No, pero yo te llamo, que si no a Michigan te va a salir por una pasta. Si usted no consigue aprobar el examen de acceso al ciclo formativo, olvídese del tercer grado y de estar con sus niños. Laura, que viene por un niño. Necesito un móvil. ¿Cuánto pides? Voy a pedirte el tercer grado. Eso es lo que tienes que hacer. Salidas que de una vez llevas a los niños. Y tú buscate la vida este, mi Remy, que no hay tela. Y como no ha letado de Arquí, me mata. No lo volvemos a matar. Al barrio ni muerto. Callina es no bueno. Remy, me está acusando. No, no me han metido en juerga ese yo. No me han metido hasta el mistol. ¿Tú podrías subirme esto a internet? Hombre, un poquito de marcha. ¿Qué si quieres un cartel a que te la juegue tú solo? Cuidado, cierre. Oye, mate. ¿Tú qué es lo que has hecho para estar aquí en el talegó? ¿Qué si quieres un cartel a que te la juegue tú? ¿Tú podrías disfrutar de la mujer? ¿Qué si quieres un cartel a que te la juegue tú? ¿Qué si quieres un cartel a que te la juegue tú? ¿El chico de una vez más, te la juegue tú? Su puta madre